Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Ruth Salas. Desde Connecticut para todo el mundo de habla hispana. ¿Cómo están queridas amigas? Hoy, primero de enero, la matutina de esta mañana es un año nuevo por estrenar. El versículo de memoria dice, Si hay algo que nos entusiasma a las mujeres, es desechar cosas viejas y sustituirlas por otras nuevas. Sobre todo si lo que pensamos estrenar son enseres que le darán una nueva imagen al hogar. Cambiar el viejo refrigerador por uno nuevo, o tal vez los muebles de la sala. Son proyectos que nos llenan de ilusión. ¿Cómo disfrutamos cuando nos podemos llevar a término? Cuando un año se envuelve de vejez al comenzar diciembre, siempre esperamos al nuevo con grandes expectativas. Deseamos que nos traigan nuevas experiencias y oportunidades. Y por supuesto, también nos hacemos nuevos propósitos, lo que nos lleva a acomodarnos la mochila de la vida y reiniciar el viaje con optimismo y energías renovadas. Sin embargo, las estadísticas demuestran que muchos de nuestros propósitos de año nuevo comienzan a perder fuerza al segundo mes y se extinguen poco a poco hasta desaparecer alrededor del quinto mes. Los propósitos de año nuevo más comunes tienen que ver con la salud, como proponerse hacer ejercicio o cambiar los hábitos de alimentación. También están aquellos que giran en torno a la familia, como dedicar más tiempo a los hijos y al cónyuge, y los que siguen en la lista son los relacionados con el desarrollo profesional y por supuesto financiero. Es bueno proponerse nuevos desafíos y metas cada vez que un año inicia, y conveniente revisarlos periódicamente para darnos cuenta de cuántos de ellos siguen aún vigentes y cuántos se han ido quedando rezagados en las redes del tiempo. Si le pidieras a Dios que te diera algunas sugerencias de buenos propósitos de año nuevo, ¿qué crees que te sugeriría? Tal vez te diría que anhela vivir en compañerismo contigo y te pediría que tu primer y mejor propósito cada mañana fuera a dedicar más tiempo a la oración y a la devoción personal. Posiblemente, ya que conoce tu corazón, Dios te recomendaría que te deshicieras del peso de tus culpas y fracasos para que puedas caminar los 365 días de este año en libertad. También te recomendaría que te involucraras en alguna actividad de servicio, pues es el mejor método para alcanzar felicidad en esta vida y trascender a la venidera. Por último, te invitaría a contemplar a tu familia y te pediría que fueras una buena influencia para tus hijos, tu cónyuge y tus seres queridos, que les dediques tiempo, les brindes protección y les infundas ánimo. Un año tiene al menos 365 oportunidades. Aprovechalas. Queridas amigas, que este nuevo año llegue cargado de bendiciones y que cada mañana podamos meditar en estos hermosos devocionales. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana. FUE La devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!